The Rock tiene nuevo dueño. Este diamante blanco de 228,31 kilates, el más grande jamás subastado, fue adjudicado el jueves por cerca de 21 millones de dólares, incluyendo las comisiones. El precio quedó de todas formas bastante lejos de los pronósticos previos, que preveían un monto de entre 20 y 30 millones de dólares. La subasta duró pocos minutos en un hotel de Ginebra, en el que otro diamante se robó el protagonismo, porque una parte de las ganancias por la venta será destinada al Comité Internacional de la Cruz Roja. Este diamante amarillo de 205 kilates fue codiciado por varios compradores durante una puja que se extendió 10 minutos y que terminó con su adjudicación por 13 millones y medio de euros, por encima de las expectativas. El último récord obtenido por Christie's por un diamante blanco similar a The Rock fue de 33,7 millones de dólares en una venta en noviembre de 2017 también en Ginebra.